Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy traigo un video muy especial y es el update de los tres meses, primeros tres meses de vida de nuestra bebé Verónica. Di hola mi amor ¡Hola! Gracias a Dios hace ya tres meses cuando vean este video ya la bebé tiene tres meses y medio tenemos esta bebé y gracias a Dios todo salió bien. Yo les comenté a ustedes que mi embarazo era, me pusieron en reposo absoluto desde dos meses antes, pero gracias a Dios todo salió bien y la bebé nació a su hora de vida. Voy a hacerlo rápido porque tengo a ella y no sé cómo se me va a portar sé que tiene ya un poquito de sueño pero se ve tranquila por el momento Ella nació, ella pesó ocho libras y luego cuando venimos a la casa para dormir ella dormía mucho durante el día y en la noche se dormía noche, o sea, se dormía a las dos de la mañana y se ponía inquieta en la noche lloraba mucho y cuando decía ponerla en la cuna, entonces nunca le gustó la cuna entonces lo que hacía es que la ponía en la cuna hasta que ella ya estaba completamente dormida, pero eso venía a ser a la una a las dos de la mañana después no se despertaba hasta las seis de la mañana a comer y se volvía a dormir pecho le daba, le empecé a dar pecho desde que nació el único problema que tuve después es que como no le di la la pachita el biberón después no me quería agarrar el biberón y yo tenía pensado darle dos pechos y biberón cuando yo salía afuera entonces tuve ese problema dándole el biberón no lo quería entonces me tocaba darle pecho siempre qué más la llevé a los dos meses al doctor en sus dos meses le pesaba 12 libras pesó 12 libras le pusieron tres vacunas estoy leyendo le pusieron tres vacunas más una que era tomada en sus piernas le pusieron tres vacunas dos y una en las piernas y luego el biberón todavía está a los dos meses y medio ya ella no tuvo problema tomando agarrándome la pachita en el día cuando yo estoy afuera entonces ella ya la está agarrando insistí seguí dándole ambos todavía le sigo dando pecho qué más la leche que le empecé a dar se la he cambiado tres veces una porque tenía los exemplos que me regalaron y que me enviaron por correo y luego ella vomitaba mucho la leche las doctoras no dicen que es vómito porque vómito es cuando ellos lo tiran hacia enfrente pero ella como que se le salía entonces dicen no estoy segura como lo dicen pero bueno ella es muy salivienta y tiraba mucho la leche entonces le cambié la leche a leche sensible noté que esa la botaba un poco menos después se la puse después le volví a cambiar la leche entonces ahorita le estoy dando la leche similar que le estoy dando la regular y dejó ella de por sí por sí sola ella fue dejando de vomitar más la leche y ya está tomando leche regular y toma también pecho le doy pecho en las noches todas las noches y en las mañanas y durante el día entonces le doy noto que ya no se llena a veces mucho con el pecho entonces quiere quiere una pachita un biberón entonces le doy un biberón está tomando ella por mucho tiempo solamente tomaba una onza o dos onzas y me tocaba darle pecho cada hora y después empezó a comer más y ya se fue tardando más el tiempo de darle de comer ahora ella come cada dos horas a veces hasta tres horas pero he notado que toma como ahora toma biberón puedo medir entonces sé que toma cuatro onzas y a veces hasta cinco onzas es rara vez que se toma las cinco pero sí a veces se ha tomado las cinco onzas tenía piel reseca entonces la llevé al doctor y me recetó el Equiford que es esta de acá se la súper recomiendo noté la diferencia desde el primer día que se la puse al siguiente día su piel ya estaba súper mejor porque tenía reseca su piel en acá y luego en esta parte de acá también le puse esto la doctora me dijo que le pusiera el Equiford cuando el día a ella la baño un día sí un día no un día sí un día no estamos en tiempo de frío entonces no necesito bañarla todos los días y el Equiford me dijo que se lo pusiera el día déjame ver el día que la baño con la piel mojada porque le dio un rush acá entonces cuando la baño con la piel mojada y que le pusiera este y se lo dejara ahí después que le pusiera me recetó otra pero esa recetada porque le dio una alergia grande acá por lo mismo que ella botaba mucha leche y su misma saliva me recetó otra y esa que se la pusiera el día que no la bañaba solamente una vez pero con esto yo noté la diferencia en el siguiente día y en el cuerpo no le puse la recetada y esto le quitó a los dos días su piel estaba mejor porque las otras cremas de niño no le caían bien mi hijo que acaba de llegar de la escuela hola amor y yo sé que estoy hablando de aquí de allá no tengo un orden pero porque me recuerdo de algo y les quiero dejar saber que más a ver la ropa la ropa de bebé ahorita está usando la de seis meses y este el pantalón que tiene que ya se lo voy a quitar porque se lo puse porque íbamos para afuera y está súper frío entonces pero ya le queda súper socado de acá y ya se lo voy a quitar en unos minutos y este es de tres a seis meses y lo de lo de se me olvida el caters el de seis meses le queda ahorita cabal creo que esa marca corre más pequeña entonces por eso que más ok el dormir ahora que ya tiene los tres meses está ella empezando a dormir mejor ella está empezando a dormir a las once ella está con sueño once y media ya se duerme y se despierta hasta las seis de la mañana hay veces que sí se despierta a las cuatro de la mañana pero por lo normal a las seis a las cinco de cuatro y media en adelante se despierta una vez y luego se vuelve a dormir come se vuelve a dormir yo creo que a ver ropa ya sí eso eso es todo así que eso ha sido su crecimiento su update y si tienen que me pueden ayudar cómo hacerla dormir desde antes pues me dejan saber la cuna no le gusta tengo que ponerla todavía a dormir en su cuna cuando ella ya está dormida ella duerme en su cuna ya una vez y y se duerme en la en la en una sillita que más oh no le gustaba no le gustaba la sillita el bouncing chair ella no le gustaba yo notaba que lloraba mucho entonces lo que hicimos una vez que ella estaba llorando lo que yo hice es que levanté la silla con mis manos y la empecé como a mover así y yo noté que ella se dejó de llorar en el instante entonces lo hice como en tres diferentes ocasiones entonces compramos un swing que es los que se mecen así te recomiendo que si tu bebé llora en esa sillita que que solamente se va para enfrente para atrás y para enfrente antes de comprarla porque no son muy baratas lógicamente levántala tú con tus manos y muévela hacia los lados y si tú ves que ella se calma entonces te recomiendo que inviertas dinero en en una silla de esas porque le encanta a ella y luego poco a poco ya he ido acostumbrándola a sentar en las dos sillas y también sentarla sin que se esté moviendo solo para que ella esté tranquila porque también cuando sales a veces ella quiere como que estarse meciendo y eso es un poco difícil pero bueno y no entonces ella está creciendo y ya está saludable va a tener su cita a los cuatro meses les haré un update a sus seis meses de cómo ha seguido todo y eso es todo así que di bye verónica di bye 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 es cachetoncita les dejo saber que que mis niños esas ha sido su herencia cuando están pequeños siempre han sido así cachetones ¿verdad? así es bueno chao chau